Como cada fin de semana hablamos en Voz Popul y de Economía y lo hacemos con el redactor jefe de esta sección con Juan Delgado. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno Juan, nos toca hablar ahora justo a inicios del mes de abril, cuando ya empieza para muchos las vacaciones de Semana Santa y donde además esta vez y así después de tres años la Semana Santa va a ser como la recordábamos antes de la pandemia. Es decir, con los autores prácticamente hasta arriba, el sector es muy optimista y no solamente eso, sino que hemos tenido en estos últimos días una serie de datos de la inflación que se modera un poco, los datos del paro que también mejoran un poco, vemos como el Euribor también se ha moderado un poco, vemos como poco a poco la cosa va mejorando y va mejorando casualmente mes y pico antes de las elecciones del mes de mayo. Es un factor con el que no contaban en Génova, con el que no contaba Feijóo, porque hasta hace relativamente poco tiempo pues contaban con usar el arma, la economía como un arma arrojadiza en plenas elecciones, ya que todo apuntaba a que íbamos a vivir una situación de hundimiento económico, no tanto evidentemente como en la época de la pandemia, pero sí todo indicaba que iba a haber un batacazo económico en el año 2023. Hay que recordar que hace prácticamente seis meses, organismos independientes como podía ser la Autoridad Fiscal o el Servicio de Estudios del BVA, que es potente, otro organismo independiente, pronosticaban que España, que la economía iba a entrar en recesión ahora mismo, justo en la primavera, tras encadenar dos trimestres de crecimiento negativo consecutivos seguidos. Finalmente España, por supuesto, no ha entrado en recesión, está creciendo poquito, pero está creciendo, y sobre todo otra señal negativa que se esperaba era la del batacazo del mercado laboral, cosa que tampoco ha ocurrido, es decir, el mercado laboral pues tiene algunos peros, algunos signos negativos, como por ejemplo el tirón de los fijos discontinuos, que entrañan cierta precariedad, pero es verdad que no se ha producido un bajón en el mercado laboral. El empleo sigue aguantando y eso quiere decir que no se está produciendo en España ninguna situación de conflictividad laboral, que es lo peor que le podía pasar a Sánchez en plena precampaña electoral, solamente querer o recordar lo que ha pasado en Alemania o lo que ha pasado en Francia, con esas huelgas y esas protestas tremendas que se están viviendo en la calle. Eso es algo que en España no lo hemos vivido y no tiene pinta de que a estas alturas lo vayamos a vivir ya. Es que fíjate, uno de los datos, como es el de la deuda pública, en todos los que hemos conocido a finales del mes de marzo, hasta la deuda pública ha caído un poquito, lo cual también es una buena señal para nuestro país, aunque seguimos con los datos estratosféricos. Pero lo cierto, Juan, es que tú lo decías, ¿no? Hace seis meses hablábamos de esa recesión que podía venir a lo largo de este año y además, lo decíamos, si, por ejemplo, sigue la guerra en Ucrania, que sigue, pero aún así los datos vemos como también se han ido moderando y finalmente estamos en un escenario mejor. La pregunta es si, de cara ya a fin de año, cuando serán las elecciones generales, que también es un periodo obviamente muy importante, cómo puede ser el escenario a lo largo de los próximos meses y si definitivamente, como tú decías, ese argumento o argumentario de la oposición contra el gobierno con los datos económicos, si se le puede ir a pique. Evidentemente, como tú decías, la economía va a seguir arrastrando esa serie de males enquistados que tiene, como son la deuda pública, el déficit público, pues el drama de las pensiones, que seguirá sin arreglarse, pensada en reforma, pero es verdad que Sánchez va a tener una serie de indicadores que va a poder exprimir y a los que le va a sacar brillo a lo bestia. En los próximos, yo creo que vamos a ver dos escenarios distintos a medida que avance el año, uno va a ser el de la primavera y el verano, en el que el sector servicios va a tirar con mucha fuerza de la actividad empresarial y va a tirar del empleo, pues vamos a ver esas imágenes de playas llenas, de terrazas llenas, que las estamos viendo ahora justo en el arranque de la Semana Santa, y el turismo, tanto extranjero como nacional, pues va a generar muchos ingresos y mucha actividad. Posteriormente vendrá la etapa del otoño, es decir, ya la previa a las elecciones generales, en la que yo creo que probablemente van a confluir tres factores, si no se tuerce mucho la situación en Ucrania. Uno va a ser los fondos europeos, que probablemente sí que van a empezar a, deberían empezar a fluir, o eso es lo que dicen organismos como el Banco de España, deberían empezar a generar más actividad. Otro debería ser la inflación, que todo indica que va a tocar techo, sobre todo la inflación subyacente va a tocar techo, si no se teme, será el siguiente. Y un tercer factor, que será probablemente la bajada de los, la contención de los tipos de interés, es decir, probablemente el Banco Centro Europeo, el mes que viene, como mucho, es probable que apruebe la última subida de tipos, y eso lo que va a evitar es que las hipotecas sigan encareciéndose a la misma velocidad con la que se han encarecido hasta ahora. Pero fíjate, incluso con eso, todavía hay varios datos que siguen siendo muy preocupantes, decíamos el de la deuda pública, pero por bajar un poco al nivel, digamos, de los hogares, me hablas de las hipotecas, algunas han encarecido hasta 300 euros, que es una barbaridad para un salario medio, pero sobre todo vemos, también un poquito en paralelo a esa subida de la inflación, también hemos visto ese dato del ahorro en los hogares, que es que ha bajado hasta niveles de 2018, está ahora en el 7,2%, casi la mitad del año pasado, y es que creo que es el cuarto peor dato de lo que va de siglo, o sea que vemos que en los hogares cada vez hay menos dinero y cada vez hay menos colchón del que tirar para hacer frente a todas las subidas que se han producido en los últimos meses y que no van camino de revertirse, como mucho se van a mantener donde están. Es un dato muy significativo, que lo hemos conocido esta misma semana, lo que obedece es una tendencia que se viene experimentando a lo largo de los últimos tres años, la pandemia lo que hizo es, ya lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, la pandemia lo que hizo es propiciar o provocar un ahorro forzoso, como no se podía gastar la gente que se ha guardado el dinero hasta el punto de que, bueno, en 2020 la tasa de ahorro alcanzó un techo del 15%, esa bolsa de ahorro se ha ido deshaciendo poquito a poco, en el año 2021 se estableció en el 11% y en 2022, que es el dato que hemos conocido esta semana, es el que tú comentabas, que es el de 7,2%. Hay una cosa muy curiosa y es que pese a que el ahorro ha ido deshaciéndose con fuerza, se ha ido desinflando esa bolsa, el consumo privado, el consumo de los hogares, está prácticamente estancado, es decir, no es que las familias estén dedicando el ahorro a consumir, a comprarse un coche, a salir por ahí o pagarse unas vacaciones caras, ese ahorro prácticamente se lo está comiendo la inflación, es decir, que evidentemente hay una relación causa-efecto entre una cosa y la otra, la inflación es tan elevada, el precio de la energía ha sido tan elevado y los alimentos siguen siendo tan caros, que las familias no les queda más remedio que dedicar parte del ahorro que tienen acumulado a alimentarse y a seguir yendo a trabajar en coche, a unos precios evidentemente muchísimo más caros. Pues Juan, habrá que estar atento a este dato, porque si sigue cayendo en picado puede suponer realmente un problema para los hogares, además ahora tenemos otra cosa que puede ser un golpe para según quién, por sorpresa, que es la declaración de la renta, que estamos a punto de empezar con todo eso, así que habrá que verlo y mientras tanto, eso sí, a disfrutar de las vacaciones. Parece que viene un poco de lluvia en los días de Semana Santa en buena parte de España, pero creo que a ti te va a pillar lejos, así que no te preocupa mucho. Confiemos. Así que descansa mucho y nos vemos en todas las semanas. Igualmente, un placer, muchas gracias. Juan Delgado, Redactor Jefe de Economía, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, si quieren leer el análisis semanal de nuestro compañero Juan Delgado o si quieren toda la información que tenemos en nuestro periódico, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.